Mirá, 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 sacale una foto, se va para Rosario con el culo roto. Mirá, 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 sacale una foto, se va para Rosario con el culo roto. ¡El domingo cueste lo que cueste! ¡El domingo tenemos que ganar! ¡Cosa huevo, huevo independiente! ¡Cosa huevo, huevo sin pensar! ¡El domingo cueste lo que cueste! ¡El domingo tenemos que ganar!